La sustentabilidad también es economía. Como cualquier desarrollo que quiera tener grandes perspectivas, debe integrar objetivos económicos, sociales y ambientales. En Pergamino, provincia de Buenos Aires, hay una planta que produce energía a partir de desechos orgánicos. Andreas nos va a contar cómo lo que descartan los productores de la zona lo reconvierten en luz para la ciudad. Es una fuente de energía limpia, se llama biogás y es algo que podría replicarse eventualmente en todo el país. De hecho, se trata, ni más ni menos, de energía sustentable. Buenas. ¿Cómo va, Andrea? Jason, bienvenido. Muchas gracias. ¿Dónde estamos? Estamos en Pergamino. Es acá donde decidimos empezar nuestro emprendimiento. ¿Hace cuánto tiempo? Nosotros empezamos hace dos años a recorrer la zona y encontramos la oportunidad que era esta, una gran producción de biomasa, de residuos de biomasa. ¿Qué es la biomasa? La biomasa es residuos de procesos industriales que son residuos vegetales o animales, en el caso nuestro identificamos que había una gran cantidad de estos residuos que te permitían emprender un proyecto. Eso nos dio el marco y empezamos a trabajar sobre esto y terminó en lo que ves acá, que es una planta de biogás en pleno proceso de producción de esta electricidad de fuentes renovables. ¿Y esto es algo nuevo que se está haciendo? Esto es algo nuevo para la Argentina. Hay muy pocas plantas. En Europa es muy común esta tecnología y estamos muy contentos de empezar esta generación eléctrica a base de biogás. Es la primera vez a donde veo que a mis hijos, a las generaciones jóvenes les interesan mucho estos proyectos que tienen como objetivo salvar el mundo y que dejemos una mejor tierra. András, entonces ustedes a partir de desechos orgánicos producen energía que abastece pergamino o una parte de pergamino? Correcto. Nosotros lo que tenemos es un convenio con las principales semilleras de maíz para recoger sus residuos y además en esta planta usamos el guano de las avícolas. ¿Y qué porcentaje de la energía depende de ustedes? Y el consumo de esta planta va a ser aproximadamente entre el 5 y el 7% del consumo de la ciudad de Pergamino. ¿Y esto es el Marlo, Andreas? Esto es nuestro combustible, esto es nuestro viento, pero esto es lo que acopiamos durante los 4 o 5 meses de la temporada y después lo consumimos todo el año. Y esto es lo que da electricidad finalmente. ¿Esto es lo que las cereleras lo tiraban eventualmente o qué hacían? Esto se disponía de una forma no sustentable. Claro, y ustedes lo que hacen es reconvertir eso en energía, ¿cómo? Esto se va a cargar dos veces por día y se carga con una receta. La receta nos la da el tecnólogo, que es una combinación de chala, marlo y guano de ave. Y eso se mezcla, se tritura, entra dentro del biodigestor. Y a través de un proceso de digestión anemólica, de microbios. Hay bacterias que lo rompen y se consume y larga el gas metano, que se limpia y se usa en los generadores. Y el residuo es un biofertilizante de altísima calidad, que las plantas absorben muchísimo mejor que fertilizantes químicos. Y el motor funciona a base de gas y después eso genera energía, funciona así. Sí, y es un poco distinto de la energía eólica y fotovoltaica, que funcionan con el sol y con el viento. Esto funciona todo el tiempo, 24 horas, 7 días por semana. ¿Y se puede subir ahí? Sí, vamos, que es una buena perspectiva. Dale. Andrés, ¿y esto es entonces el marlo? Este es el marlo. Este claramente no pasó la inspección de la semillera, porque tiene mucha semilla, que además tiene mucha más carga energética. O sea, esto para ustedes es bueno. Esto es muy bueno para nosotros, pero el objetivo es el marlo. Esto es lo que tiran las semilleras que nosotros transformamos en energía. ¿Y el biobase puede producir con cualquier desecho orgánico? Es muy flexible la tecnología. ¿Y qué te imaginas en un futuro cercano, Andrés? ¿Qué te gustaría que pase? Y esto es una manera sustentable de tratar estos residuos amigables al medio ambiente y al mismo tiempo provee energía, provee empleo, provee inversión en las provincias. Entonces es algo que ojalá sea un modelo que podamos seguir e incorporar dentro de nuestra matriz energética en forma continua. Y que el mundo va para ese lado también. Ojalá, sí. Espero que sí. Gracias, Andrés. No, muchas gracias. Ser conscientes de que tenemos que tener fuentes de energías limpias, exigirlas y fomentarlas también es una manera de ser más sustentables. Y, por favor, y no, muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Gracias.